Pues chicos, Bol de Palomitas Gigante, película número 5 llamada Obertura del Cielo, vamos a disfrutar todos juntos de un anime, repito, que me está encantando. No sé si tiene opening, si no tiene opening, si es diferente, cómo es el doblaje, no tengo ni idea, así que, let's go. A disfrutar de lo que venga, como venga y para lo que venga. Eso es a lo que voy, a disfrutar. De momento no se escucha nada. Algo se quiere escuchar, pero muy poco, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Ok? Los caballeros del Zodíaco, cobertura del Cielo. ¡Hostia! ¿Cómo se ve, chicos? ¡Qué dibujo, ¿no? ¿En silla de ruedas? ¿Bro? ¿Bro? ¿Está todo reventado, hermano? ¿What the fuck? ¿Minuto dos de película? Tú desafiaste y te revelaste ante los dioses. Ahora pagarás tu terrible pecado con la vida. Se lo podían haber hecho al pato, también te digo. Ya puestos, que también se reveló. ¡Joder! ¿Cómo es posible que nuestro ataque no lo haya dañado? ¿El poder del guión? La lanza. ¡Joder! 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 Esto ha sido obra suya. ¿Quieren que me enamore aún más? Sin duda. ¿No es verdad, Atena? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por favor, retírate, Atena. Hemos venido con la orden de acabar con la vida del traidor. No es cierto. Entiéndalo. Él no es digno de su protección, Atena. Quiero que me digan, ¿quién fue quien les ordenó venir hasta este lugar? Su hermana mayor, que está preocupada por usted. ¿La hermana mayor de Atena? ¿Estás diciendo que mi hermana mandó matar a un ser humano? Este humano desafió a los dioses y debe ser castigado. No permitiré que nadie dañe a Seiya. ¡Aléjense de aquí! ¿Ah? ¿Sí? La luna apareció de repente y llenó al mundo de noche. Solo hay un ser con tal poder. La diosa de la luna que rige la oscuridad. La luna está brillando aún más que el sol. Esa luz intensa solo puede existir para iluminar a una diosa. La diosa de la luna. ¡Hortia! Atena, mi hermano. ¡La hermana de Atena, chicos! ¿Cómo? Atena, has caído demasiado bajo. Una deshonra para los dioses que ahora guiarán y castigarán a los humanos. Así que has perdido tu derecho de gobernar la tierra, hermana mía. Y por lo tanto, me la vas a entregar en este momento. Es demasiado tarde para arrepentirte de las decisiones que has tomado. No se va a arrepentir, yo creo, ¿eh? Algo me dice que no se arrepiente. El aire alrededor de Atena cambió. Su cosmos es noble y sereno. Y más que eso, emana energía divina. ¿Es esta la verdadera Atena? Basta, con que te entregué esto, ¿no es así? Y veo que no dudas en entregarme. Atena, ¿acaso la tierra significa tan poca cosa para ti? Pero quiero pedirte algo a cambio. ¿Algo a cambio? Por favor, perdona a los caballeros por rebelarse contra los dioses. Yo aceptaré el castigo en su lugar. Así que dejarás a Seiya y a los otros caballeros en paz. ¡Por favor! ¡Qué buena que es Atena, tío! ¡Qué buena que es! Quiero que vivan sus vidas como personas normales. ¿Me pides que los olvide? ¿Por qué? La vida de los humanos. Por tu vida de diosa. ¿Cuál crees que es más importante? ¿Quieres que los perdone? Atena, tu báculo por la vida humana. ¿No te das cuenta de que eso vale más? Una vida humana es un parpadeo comparada con la de un dios. Pero está bien. Si vuelven a rebelarse contra los dioses, no tendremos piedad. Solo te digo que Seiya y los otros caballeros no pelearán más. No importa lo que pase, no pelearán más. Tampoco lo harán en nombre de Atena. ¿Y si damos el pato a cambio, chicos? Que se lleven el pato. Y que nos perdonen. Regresa al santuario. ¿Puedes declamar tu nombre como diosa una vez más? Como tú desees. Pero, ¿entonces quién va a cuidar de ella? ¿Quién le va a limpiar el culito a Seiya? Menuda tanqueada, ¿eh? Ella no está bien. Saori. Los caballeros dorados, no solo somos almas sin cuerpo alguno. ¿Somos? Es cierto. Pero eso no quiere decir que los dioses hemos olvidado su pecado. Somos caballeros de Atena. ¿Cómo? Aún sin nuestro cuerpo. Aún detonando la ira de los dioses. Nos mantenemos firmes. Dedicar nuestro ser a Atena. Son las almas. Aunque los caballeros dorados son los más poderosos caballeros de Atena. Solo son simples mortales. Entonces sus almas serán condenadas. Como una lección para la raza humana que continúa traicionando a los dioses. Sus almas quedarán atrapadas en roca para nunca sentir la paz. Aún en la muerte, nuestras almas están con Atena. Sin importar el eterno sufrimiento de la prisión. Nada quebrantará nuestra lealtad hacia Atena. Aunque aprisionen nuestras almas aquí, habrá quienes triunfen con nuestro espíritu. ¡Espíritu! ¡Guau! ¡Qué pasada, tío! Mortales. Aunque apareciera alguien, nunca podrán vencer a los dioses. ¿No es verdad, señor? Eso es cierto. Todos deberán ser castigados. Eso es lo que se merecen. Yo lo que entiendo que está pasando aquí, es que las almas de los dorados que fueron derrotados, destruidos y matados, están siendo juzgadas. ¿Por los dioses, me atrevo a decir? Ahora conocerán el castigo más temido de los dioses. ¿Veis? ¡Guau! Por favor, no destruyas a los humanos. Ya es demasiado tarde. El castigo ya comenzó. Muy pronto, toda la raza humana que tanto quieres será erradicada. Si es el proceder de los dioses, entonces sacrificaré mi vida por los humanos. Querida hermana menor, no debes poner tus ojos y fe en el hombre. ¡Somos diosas! Esa es la silla, la silla de Seiya. Sei, Sein Silla. Perdón. Malísimo. No puedo sentir la presencia de Saori. Athena. ¿Eres tú, Seiya? No. El vecino. Marin. Seiya, recuperaste la conciencia. ¿Qué me pasó, Marin? ¿Tú sabes dónde se encuentra Athena? Seiya, escuché que después de tu batalla con Hades, te quedaste dormido y nunca despertaste. También escuché que Athena te estaba cuidando. Así que ustedes dos se encontraban en este lugar, ¿cierto? Marin, temo que algo malo le haya sucedido a Saori. Nunca cambiarás. Aún estando destrozado, sigues preocupado por Athena. No, Marin, no es eso. Es que el mundo se ha desolado. Tengo un mal presentimiento. ¿Un mal presentimiento? Sí, Marin. Un mal presentimiento. Tal vez tengas razón. ¿Tú, Marin, acaso sabes algo? No. Pero voy a descubrirlo. Seiya. Regresa al santuario. Shine y los otros están allí. No te preocupes, ¿de acuerdo? Todo estará bien. ¿Eh? Qué animación, ¿no? ¿De qué año es esta feliz, chicos? ¿Lo sabéis? ¿Es el santuario? ¿Pero qué le pasó? Este es el santuario de la diosa Artemisa. ¿Quién está ahí? Guau. ¿Eh? Seiya. ¡Oh! Este santuario no es lugar para un traidor como tú. No entiendo. ¿Qué estás diciendo, Shaina? ¿Quién es Artemisa? Este es el santuario de Athena. Creo que así se llamaba... ¿Artemisa es la hermana, ¿no? ¿De Athena? Pero ya no. Ahora es diferente, Seiya. ¿Qué quieres decir con ya no? Yo sé que este es el santuario de Athena. Shaina. ¿Dónde está Athena? Y Saori, ¿tú sabes? Athena cedió su derecho como diosa de la tierra a su hermana Artemisa. Seiya ya debería saberlo. ¡Ya deja de jugar! ¡Jabu! Shaina, ¿por qué? Seiya. Tú ya no eres un caballero de Athena. Así que largo de aquí. ¿De qué estás hablando? El primer trabajo que haré para Artemisa será deshacerme de Seiya. ¿Quién no hubiera pensado? Ichi. Como un viejo amigo, te dejaré ir si prometes nunca poner un pie en el santuario. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso no somos todos caballeros de Athena? Seiya, ya nadie aquí es caballero de Athena. Yo lo soy. Aquí ninguno es caballero de Athena. ¿Cómo? ¡Ríndete ya! ¡Fuera del santuario! Claro, ibas en armadura, ¿eh? No tengo fuerza. Claro, yaki. ¿Qué fue lo que le pasó a mi Cosmo? Mi Cosmo, no. Seiya, el Cosmo es algo que arde dentro de tu corazón. ¿No puedes levantarte? ¿Te consigo un espejo? ¿Puedes apreciar lo miserable que te ves? Por eso Athena se deshizo de sus caballeros. Y de la tierra también. ¿Qué hijo de puta eres, Han? Yo sigo siendo un caballero. Ser caballero significa tanto para ti. Qué patético anclarse en el pasado. ¡No! Seiya, ya no eres útil para defender la tierra. ¡No es cierto! A ver, no se sabe aún qué es lo que puede estar pasando, la verdad. No me hagas reír. Dios. Se te echa de menos, Han. Es hombre muerto. Pobre miserable. ¡Me toca, Sina, me toca! Mejor ve a casa. Regresa con la cola entre las patas como un cobarde. ¡Y olvídate de Athena! Olvidarme de Athena. No puedes, ¿verdad? Entonces, yo te haré olvidar. ¡No! 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 ¿Teníamos que hacer esto? Solo seguíamos órdenes para deshacernos de Seiya. ¡Esa es nuestra Shaina! ¡Vámonos! ¿Saben? Tal vez Seiya no será el único tonto. ¡Ese es el de baloncesto, ¿no? ¿Han? ¡Vole! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Debí haberme caído! ¿En qué doblaje, Han? ¡Shaina! ¡Habu Ichi! ¡No puede ser! ¡Sauri nunca regalaría la Tierra! ¡La volveré a ver algún día! ¡Todo es una mentira! ¡Una mentira! ¡Nunca lo creeré! El que no lo creas, no lo hace menos real. Seiya. Heiju solo tiene doblaje castellano. Pues entonces lo veríamos en castellano. ¡Esa es! ¡La armadura! ¡Es mi armadura! ¡Mi armadura está rechazándome! ¡No! ¡Mi cuerpo está rechazando la armadura! ¡Rechaza encontrar a Atena! Todo es mi culpa. ¡Mi egoísmo causó todo esto! ¡Egoísmo de Atena! ¡Tal vez no pueda detener esto! ¡Pero puedo retrasarlo! ¡Lucianito! ¡Pero puedo proteger el mundo! ¡Soltea! ¡Sol! ¿Por qué pasaron las cosas así? ¿Qué? ¿Enemigo? ¿Un ángel. ¿Ángel? ¿Quién eres tú? Un ángel. ¿Un caballero del cielo? ¿Atena? ¿De Artemisa? ¡Atena! Será de la hermana de Atena. ¡Desapareció de la tierra! ¿Sabes lo que está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? La tierra ahora le pertenece a la diosa Artemisa. Y además de eso, me han ordenado aniquilar a los caballeros de Atena. ¡Aaaaaaah! 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 Y si... Yo creo que Los Ángeles, obviamente van a ser perrones. O sea, van a ser duros, ¿sabes? Van a ser peleas guapísimas. Es que mira qué escenario más guapo, tío. ¿Dónde está Atena? ¡Dime! Atena y sus caballeros continuaron profanando las leyes de los dioses. Ustedes desataron su furia y por eso morirás. No estarás pensando en tomar la vida de Atena. Atena enfrentará ahora la muerte. ¿Qué le han hecho a Atena? Atena está tratando de proteger a los humanos a cambio de su propia sangre. Cuando su sangre se acabe, ella morirá. ¡Eso jamás! Algo parecido a lo de Hades, ¿verdad? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Las almas de los caballeros dorados están... ¡Silencio! ¡Dadadadán! Atena renunció a la tierra y está pagando por sus pecados... ¡La cabra, chicos! ¡La cabra! ¿Por qué siguen llamándose caballeros de Atena y siguen desafiando a los dioses? ¡Guaz! No importa si Atena renunció a nosotros o nos desprecia, seguimos siendo sus caballeros. La prueba de ser un caballero no son ni las armaduras ni su ser. Cada una de las heridas en nuestros cuerpos son prueba de que somos sus caballeros, sin importar si ella lo desea o no. Y mi trabajo ahora, como caballero de Atena, es derrotarte. ¡This is the number one, eh! ¡Hermano! Lo que pasa es que los ángeles pues van a estar rotísimos, pero vamos. ¡Hostias! Van a estar muy rotos, ¿eh? Su espíritu de lucha es tan grande. ¿Es esto lo que significa ser un caballero de Atena? ¡Bienvenidos, amigos! ¡Bienvenidos! Ahora entiendo por qué los dioses los quieren muertos. Es increíble. Voy a destruir a todos los caballeros de Atena. No podemos permitir que tal poder ruja en el reino de los dioses. ¡Son! Esta vez yo voy a protegerte, hermano. No importa lo que digas, yo voy a pelear contra ese ángel. No me malentiendas, Son. Yo voy a pelear contigo, Son, porque como tú, soy un caballero de Atena. ¿Qué dices, hermano? Se está haciendo un dos pa' uno fácil, ¿eh? Usted, eso puede ser la sangre de Atena, lo que le está cayendo ahora mismo. ¿Lo sientes? El agua está caliente. Igual que el corazón de Atena. Es la misma calidez que fluye en nuestros corazones. Hay más, Son. Los caballeros dorados nos están observando. Puedo sentirlo. ¿Tú no? Puedo sentir su pasión para que Atena. Los caballeros dorados que serían las almas. Es la pasión de todos ellos. De los caballeros. En todas las batallas que hemos peleado, hemos tenido muchos enemigos con un cosmo mucho mayor que el nuestro. Pero los hemos vencido a todos. ¿Sabes cómo pudo ser posible? ¿Es por qué? Es porque estamos preparados para morir. Pero eso no quiere decir que nos demos por vencidos. Hermano. Entonces, significa que no sucumbirán ante el poder de los dioses. ¡Cadena de Andrómena! ¡Oh! ¿Se viene para ahora? ¡Gracias! ¡Grande, Son! ¡A las del Fénix! ¡No! ¿Le acabó de hacer un OTK o un one shot? ¿Se lo acabó de bajar de una? ¡Qué pedazo de os, por cierto, eh! ¡Bienvenido, Enrique! ¡Un abrazo, tío! ¡Un abrazo! ¡Y ojo! ¡Que tenemos nueva suscripción con Prime! ¡Let's go! ¡Uh! ¡El Drake! ¡El pato! Otro ángel que se ha bajado a los dos, ¿no? ¡Entonces tú también perecerás! ¡Eres lento! La sangre de Atena está a punto de acabarse, y los caballeros que desafiaron a los dioses morirán. ¿Por qué te quedas ahí? ¡Saludo, Juan José! ¡El abrazo, Juanjo! ¿Qué le hiciste a Atena? ¿Saori está sangrando? ¡No lo permitiré! Si lo permites o no, ya no importa. Pronto Atena morirá desangrada. ¡Mientes! ¡Eso es mentira! ¡Ella está derramando su sangre para proteger a los humanos como tú! ¿Saori está sangrando por nosotros? ¡Eso no! A ver, Saori a lo mejor no está sangrando por vosotros. A lo mejor Saori como mujer que es, odiosa fémina, está sangrando porque tiene la regla. Perdón. ¡Lo permitiré! Inesperadamente aún no se rinde. ¡Meteros de Pegaso! ¡Ojo, Pegaso! ¡Sella, corre! Blari, eso está mal ya, ¿eh? ¡Ah, y Pegaso a tanquear, tío! Pegaso a tanquear, ¿eh? No puedo seguir perdiendo el tiempo aquí. Si no protegemos a Atena, ¿quién va a hacerlo? Atena le regaló la tierra a la diosa Artemisa. ¿Por qué pelear si ya no hay diosa a quien adorar? ¡Eso no importa ya! ¡Oh! ¡Ah! Ni creas que voy a rendirme ahora. Así que esto es un humano. Hasta que Atena esté a salvo. Así que esto es un humano, ¿le ha preguntado? Un humano y un caballero. Tal vez ellos tienen lo que los dioses han perdido. ¿Aún no has terminado? ¡Haré explotar mi cosmos! ¡Yoga! ¿Eso es yoga, no? ¡Oh! Seiya, yo también recuerdo. No importa el tipo de enemigo. Nunca nos rendimos. Y seguimos peleando para proteger a la diosa Atena. ¡Venga bien, patito, bien, patito, bien! ¡Saya, ahora ataca! ¡El dragón! ¡El dragón naciente! ¡Y encima todo está encuerado! ¡No! O sea, pero el nivel de los ángeles, tú mira, ¿eh? Un tres pa' uno y el ángel se los ha soleado, ¿eh? ¡Yoga, sirio! ¡Buah! ¡Buah! ¡Hola, Oscar! ¡Hemos continuado peleando sin importar que tan heridos estemos! ¿Cómo te ha ido la semanita, Oscar? ¡Y aunque perdamos a muchos amigos en las batallas, seguimos adelante, aunque sea un paso a la vez! Pues sí, parece que sí, ya va a hacer la técnica del borrazo logo, tío. Aprendimos por experiencia a luchar juntos, como amigos, todo por nuestra diosa Atena. Peleamos para proteger a Atena. Y si tú te atraviesas en mi camino, no me dejas otra opción. ¿Y eso para ti qué es, Oscar? Nada. ¡Sé más fuerte, Cosmo! Toda la raza humana debe comenzar de cero. Y Atena también. Ahora lo comprendo muy bien. Nuestro Cosmo ardiente protege a Atena. Nuestro Cosmo arde con determinación para resguardar a Atena con nuestras vidas. Ustedes no pueden entender eso. Sí, los dioses no tienen idea de esto. ¡Sirio! Seiya nos recordó el juramento que casi olvidamos. Nos recordó que nosotros, los caballeros de Atena, continuaremos protegiéndola y peleando y ganando contra nuestros más poderosos enemigos. ¡Yoga! Al final recuperó la vista el dragón. Yo es que el dragón, igual, una temporada está ciego, que empieza otra temporada y ve bien, que empieza otra temporada y tiene un parche en el ojo cual pirata y solamente ve desde un ojo. Yo ya no lo sé cómo funciona esto, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo ya no sé realmente cuando está ciego o cuando no. Yo ya le perdí, hace tiempo le perdí la pista, chicos. Hostia, ¿va a hacer el Big Bang Attack? Y el pato estaba tuerto. ¡Pera gone! Al pato, todas las nerfeadas que le hagan es una broma. Es mentira. Los veré después, espero. Siguiente frame. Los dos muertos. Joder, bro. Se ya. Se ya, hermano. Hostia. ¿Acaso pensaron los humanos que podrían vencerme a Odiseo o a un ángel? Hostia, la bufada de Sella. ¡Hostia! What the fuck? Vamos adelante. Siempre adelante. ¿Pero quién ha sido? Adelante. Salva. Sella. What the fuck? Let's go. Mi cosmo está desapareciendo. Puedo sentirlo desvaneciéndose. Yoga y Shiryu arriesgaron sus vidas por mí. Pero así, no puedo proteger a Atena. ¿Por qué desafías a los dioses? Mi nombre es Ícaro. Ángel Artemisa. Ícaro, 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 Ícaro. Entonces estás con los otros. Artemisa. ¿Qué fue lo que le hizo a Atena? Atena ya no es diosa y te ha abandonado. Por lo tanto, no existe una razón por qué pelear. ¿Bien visto? Eso según quién. Yo soy un caballero de Atena. ¿Por qué crees tanto en ella? Ella no está esperando a que tú vayas. No es que ella me esté esperando, ni que sea diosa o no. Diosa o mortal. Yo sigo creyendo en Saori. ¿Crees en Atena? ¿Acaso es la razón por la que la sigues protegiendo y quieres acabar con los dioses? Sí, y voy a pelear cuanto sea necesario para protegerla. Me hice fuerte para ser un caballero todopoderoso. No, para ser un dios yo mismo. Pero tú, Seiya de Pegaso, fuiste capaz de derrotar a algunos de esos dioses. ¿Cómo lo lograste? ¿Eso a quién le importa? Yo solo peleo para proteger a Atena. ¿Le está pidiendo consejo a Seiya de cómo derrotó a un dios porque quiere derrotarlos? Acaba de decir eso, ¿verdad? ¿Qué ha sido ante ustedes los caballeros? No lo siento. Tu cosmo no es lo suficientemente fuerte para derrotar a un dios. Seiya de Pegaso. No permitiré que retes a los dioses con ese cosmo. Yo, Icaro, no lo permitiré. Hostia, buena voz. Él quiere ser un dios. Sí, sí, por eso, por eso. ¿Eso es todo lo que tu cosmo puede hacer? Esperaba que fuera un honor pelear contigo. ¿Eres tú? ¿El Pegaso que venció a varios dioses en nombre de Atena? Estaba esperando pelear con Seiya de Pegaso. Bueno, ahora tendré que matarte. No, 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 no. ¡Soy ya de Pegaso! ¡Muere! ¡Muere! ¡Hostias! ¡Tú eres! Busco a alguien con una campana igual a esta ¿Lo conoces? Marin, dándole la tremenda salvada, ¿eh? Es tuya, ¿verdad? Mujer, tu cosmo me perturba A mí también Pero no el cosmo, precisamente ¡No soy un mortal! Aunque no lo seas, el sonido de la campana te perturba ¡Acéptalo! Te he estado buscando Te extrañé Siempre lo he hecho ¿Cómo? Por eso, cuando vi la campana, no estaba segura Pero tenía que venir Ese sentimentalismo es lo que hace a los humanos débiles Yo ya pasé esa etapa Eso es lo que piensas Los humanos sienten el dolor de ser separados de sus seres amados Y aguantar ese dolor es lo que nos hace fuertes No importa qué tan difícil sea Tenemos algo en qué creer Y eso es lo que nos da fuerza Eso es lo que Seiya ha estado haciendo Resistir Y luego, sobrepasar el dolor Los humanos no somos débiles Al dueño de la campana no lo encontrarás Aunque busque a mi familia o hermana Todos son recuerdos Perdidos para siempre Su hermana Yo solo y solitario Quería ser intocable Inamovible Así que no necesito sentir No necesito una familia propia Así que no te entrometas Hola, Jin Como lo dijo la diosa Artemisa La raza humana debe ser destruida Deja fuera a Marine ¿Estás diciendo que tú la vas a proteger? Seiya, ya no te preocupes por mí Así es Voy a proteger a Marine Dios Lo que tiene que tanquearse ella Iba a decir en esta película Pero en todo el anime Mama ¡Alberito! Y otra vez Otra vez se cae de un barranco Esta es típica ya Estoy segura de que Seiya encontrará a Atena Y cuando lo haga Probablemente será más fuerte que tú ¿Marín sí o no? ¿Marín sí o no? Y la pregunta es ¿Y por qué no? Olvídalo Ya no soy el mismo de antes Yo te protegeré Lo promete, hermana Si tan solo fuera un dios Estoy segura de ello El tiempo borra los recuerdos Y elimina los sentimientos Dios Artemisa ¿Acaso extrañas el mundo de los mortales, Ícaro? Caballeros del cielo Fueron derrotados por humanos Lo sé Porque fueron derrotados por entes Más débiles que ellos Es que esos caballeros humanos Tienen algo que nosotros no tenemos Aún así, tú eres diferente ¿Entonces soy diferente? Tranquilo Estás bajo mi protección De Artemisa No lo digo en un mal sentido Debes recordar Que eres El único mortal que yo he elegido Ícaro Tienes mi confianza Todo habrá terminado Si derroto Ah Que quieres destruir A todos Los mortales Pero Ícaro Se bajó los pantalones Y le viste Los 30 centímetros Y entonces a él lo eliges ¿Verdad? Pero a mí Con mi centímetro y medio De pura potencia Me quieres erradicar Pues me parece Muy mal, ¿eh? No, 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 no Me parece fatal Tengo que decirlo Seiya de Pegaso ¿Eh? Voy a derrotar a Seiya de Pegaso Quien sobrepasó a los dioses Así es Debes ponerle fin a esto Y frente a los ojos de Atena Frente a los ojos de Atena Por cierto Antes de continuar Minuto Llevamos casi una hora de película Y dura una hora y veinte ¿Vale? Quiero comentaros Hasta el momento Que me está apareciendo Esta película Esta película Resumiendola En lo que llevamos de momento En una palabra Podría Resumirlo en Inútil Inservible Por ahí podríamos tirar ¿Por qué? Porque no ha pasado nada Mi cuerpo No quiere moverse Para pelear Pero No me voy a rendir Voy hacia adelante Mantente firme Un paso A la vez Debo Continuar Saori Me está esperando Soy Un caballero De Atena Pero la gente Le dio un 10 A la película Ova de alma dorada Iba con la saga de Hades Artemisa está disfrutando Al ver a los humanos Crear milagros Atena Sus caballeros Son solo marionetas Que ella maneja Y yo también lo soy No debo olvidar Porque empecé a servirle A la diosa Artemisa Debo cumplir mi cometido El muchacho Que derrotó a los dioses Solo tengo Que derrotar a Seiya Grande Argos Solo así Me convertiré En un dios Aunque todo Lo que existe En el universo Se vuelva Nuestro enemigo Incluso Los mismos dioses Dedico mi vida A Atena Si lo que dices Es cierto Demuéstramelo Me gustaría ver El poder Que sobrepasa A los dioses Voy a encontrar A Atena Es todo lo que me importa Así que elevaste tu cosmo Si Y lo seguiré elevando Hasta que encuentre a Saori Y si tu te interpones En mi camino Tendré que acabar contigo Entonces trata de vencerme Y encuéntrate Déjame ver ese milagro Que los humanos Pueden crear Estar 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 Dios Ah visualmente Si que es una pasada Visualmente Es increíble Eso es ¿Eso es todo lo que ardió tu cosmo por Atena? Déjame verte elevarlo hasta que tu cuerpo no pueda más. ¡Gaza, Álvaro! ¡Gaza! Resiste el Nokia, jodeme si resiste. No importa qué tanto queme mi cosmo. Si acabándote voy a encontrar a Atena, vale la pena. Entonces, Icaro, te voy a vencer. Pegaso, en tus condiciones no puedes vencerme. Ahora te voy a mandar con Atena. Puedes quedarte observando mientras la ves morir sin poder hacer nada. ¡Sahori! ¿Y Saori sigue tirando su sangre? ¡Detente! No soporto verla así porque se lastima. Además, los caballeros estamos aquí para que Saori no tenga que hacer algo así. ¡Sahori! ¡Sahori! Sí, soy yo. Ahora ya no hay nada de qué preocuparse. ¿A lo mejor de que la humanidad va a desaparecer? ¿De que todos los seres humanos van a morir? Sí, ya llámame loco, ¿eh? Mira cómo estás. ¡Hostias! Yo también quiero. Tú, un humano. ¿Qué dices? Por fin te encontré. Estas heridas no significan nada. Debes saberlo. Ya no soy diosa de la tierra nunca más. Tú debiste ser liberado de tus labores como caballero Seiya de Pegaso. No importa lo que pase. Mi vida te pertenece, Saori. Aunque eso signifique darle la espalda al mundo. Aunque tenga que enfrentarme a los dioses. Muchas gracias, Seiya. Viniste a salvarme después de todo lo que has sufrido. Seiya, debo entonces quitarte la vida. ¿Eh? ¿Cómo? Esto no iba así, Saori. No se notaba de esto, Saori, ¿eh? Dije que es mi deber quitarte la vida. Estás mintiendo. ¿Por qué dices eso, Saori? Mi hermana Artemisa me prestó el báculo una vez más. Vas a morir, Seiya. ¿Qué diablos? Por fin entraste en razón, como la diosa que eres. Atena, acaba con Seiya y regresa con nosotros. No estás bromeando, Saori. ¿Acabarás conmigo? Así es. Qué cara de loca. Entiendo. ¿Estás listo, Seiya? Ya te lo dije. Mi vida te pertenece. Así que no me importa morir en tus manos. Haz lo que tengas que hacer, Saori. Seiya. ¿Qué pasa? ¿Hermano, el Cosmo de Seiya? Olvídalo, hay que apresurarnos. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Vamos, Yoga, apresúrate. Pero es que, Shiro, ¿no lo sentiste? El Cosmo de Seiya ha desaparecido. Lo sé. Por eso hay que darnos prisa y encontrar a Atena de inmediato. Somos caballeros de Atena. Debemos darnos prisa. Se está meando. ¿Qué es lo que sucede, Shaina? Seiya no reaccionó. Es muy probable que él solo se haya rendido. Sí, debimos obligarlo a rendirse. Vámonos de aquí. Ya nadie vendrá de este lado. ¡Espéranos, Shaina! ¡Espéranos, espéranos! ¿El hombre no es más que una marioneta de los dioses? La raza humana ha cometido muchos errores. Tal vez deberían ser eliminados. Vivir y amarse unos a otros en angustia, dolor y tempestad en todo momento. Crea algo aún más grande que un ser perfecto. Eso es lo que yo creo. Quiero creer en la grandeza de la raza humana, aún en este momento. Perdóname. Seinchan, otra vez Tuviste que pelear a costa mía Perdóname No te preocupes Saori, estaba peleando No porque tú me lo hayas pedido Pero, ¿acaba de revivir? Yo quiero pelear por ti Así lo he decidido ¿Qué? Pero, Seinchan ¿Qué estoy viendo? Chicos ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué les puso dentro de él? Tena, dime, ¿acaso es esa tu respuesta? Solo quería que Seiya viviera como un ser humano normal Pero ese también fue por mi egoísmo Seiya, la razón por la que quería que pelearas No fue porque los dioses te lo ordenaran Sino porque quería que vivieras como un simple humano Sí Y es por eso que voy a pelear Por ti, Saori Pero entonces, en vez de matarlo ¿Por qué no quieres regresar con nosotros? Yo aquí necesito Necesito de vuestra ayuda, chicos Necesito de vuestra ayuda, ¿vale? A ver ¿Qué me acaba de hacer en querer entender? Le quitó la maldición Porque realmente Saori Quería que fuera un humano normal Pero, entonces La maldición ¿A qué maldición se refiere entonces? La maldición de Hades ¿Y cuál era la maldición de Hades? Es decir ¿Qué le afectaba la maldición de Hades? Es a lo que me quiero referir ¿Sabéis a dónde voy? Fue por lo que Ah, vale Vale, vale, vale Y ese es el motivo Que le hacía a Seiya No poder usar su cosmo Que lo hemos visto sobre todo Al principio de la película Que golpeaba Y no salía el poder Y entonces El que Saori O Atena Le haya reventado el pecho Con el báculo No le ha reventado el pecho Sin embargo En vez de reventarle el pecho Que es lo que nos ha hecho Creer a nosotros Lo que ha hecho Es quitarle la maldición En esa jugada maestra Chicos Ver anime con ustedes Es lo mejor del mundo Esto es así, ¿eh? Esto es así Ver anime con ustedes Next level ¿Sabes lo que te digo? Es Es el techo, amigos El techo Sois grandes, amigos Sois grandes Vale, vamos a ver Cómo continúa Ya lo he entendido, ¿eh? Ya lo he entendido Ya lo he entendido Vamos a ello, vamos a ello Yo soy Atena Yo soy David Y mi corazón está Con los humanos Entiéndelo Entonces Morirás Con los humanos Buah, ahora con Che ya recargado, ¿eh? Siento que mi cosmo explota Dentro de mí Hostia, pues explota algo más que tu cosmo, ¿eh? Los dioses no serán derrotados por mortales Atena, ¿tienes una idea de cómo me siento ahora? No ¿Cómo se siente quien tiene que aniquilar a su hermana menor? Por lo visto O Atena, aniquilar a la hermana mayor Yo también he traicionado a los dioses Así que ahora Ahora Tal vez no tenga otra opción que pelear contigo ¿Has dicho? ¿Pelear conmigo? Soy la diosa de la tierra Es mi deber proteger a quienes viven en ella Aunque yo deba morir Atena He encontrado algo Más magnánimo Que el poder de los dioses Es imposible Que exista algo así Y eso es todo lo que tienes Nunca te has puesto a pensar ¿Por qué los dioses son inmortales? Y les fue dado tan enorme poder El poder de los dioses No es para los dioses Sino para otros seres aparte de ellos mismos Los dioses son quienes le sirven a otros seres con vida Los dioses son dioses Los humanos no son más que una mala imitación de los dioses No Los humanos son humanos Por esa regla de tres Lanza la flecha Solo entonces entenderás lo que he dicho Oh, Atena ¿No le tienes miedo a la extinción? ¿No le tienes miedo a la muerte? ¿Temes a la muerte? ¿Por qué deberías sentir miedo? Los seres humanos Son hermosos Pasan sus creencias aún a través de la muerte ¡Meteoro! ¡De Pegaso! Tú no podrás matarme jamás, Artemisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontrar a mi hermana y protegerla para siempre, pero nunca pude encontrarte, Marín. Toma. Por eso quería hacerme poderoso y pensé en borrar toda mi memoria como la única forma de volverme un dios. Todo es mi culpa por no haberte encontrado en todos estos años. Debiste haber estado muy solo. Es mi pecado no haber estado contigo cuando más necesitabas del amor. Cuando un hombre ama a alguien, ya veo. Cuando su cosmo gana un inmenso poder y se quema sin límite. Eso fue lo que ocurrió entre Pegaso y Atena. No hay manera en que pudiera haber ganado. Por eso olvidé lo que es el amor. Los dioses no necesitan el amor. Para nada. Atena. ¿Es en serio? La diferencia entre tú y yo es el amor humano. El amor humano me protege y me da poder. ¡Sahori, no! Ahora morirás porque ya no eres una diosa. Toma. Ya que se la ha clavao. ¡Icaro! ¡Icaro! ¿Por qué? No lo sé. Mi cuerpo solo se movió. ¡Icaro! ¿Eso es lo que significa ser humano? Dios Artemisa, por favor no mate a Atena. Por favor no manche sus manos con sangre. No manche sus manos con sangre. Toma. Esta es la verdadera. La paraste de pechito, ¿eh? La verdadera la has parado de pechito, tío. No entiendo el tipo de mundo que los dioses quieren crear. La imagen que los dioses quieren ver. Un dios. Un dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es un dios? ¡Sei ya! ¿Qué es un dios? Buena pregunta. ¿Preguntaste qué es un dios? ¿Sí? Esta voz. Hermano mío. ¿Hermano? ¿Qué es un dios? La respuesta es algo que los mortales no pueden medir. Tampoco les es permitido intentar. Vaya. Artemisa. Te creía más lista, pero veo que no es así. Atena. Déjame ver tu cara. Vamos. ¡Saori! ¡Hostia, que le arranca la cabeza! Una hermosa cara. Me entristece que tenga que desaparecer. Hermanita. Un dios humano es más bajo que el humano. Eso significa... Por cierto, ¿la voz? Y Seiya atacándolo. Pero tú eres, caballero. Un mortal lanzando puñetazos a un dios. Saori creyó en nosotros. ¡Guanda! Hasta cuando tuvimos que pelear contra Poseidón y Hades. Ella arriesgó su vida y creyó en nosotros. ¡No se ya! Y redondos. Nuestro poder no es nada comparado con lo que Apolo puede hacer. ¡Apolo! Hay una cosa que nunca le aprendí a Marín. No aprendí a dar la espalda a mis enemigos y huir. Los dioses viven por siempre. Pero aún así nos desafías. Ser inmortal es lo más hermoso y poderoso en el mundo. Un humano muere. También hay algo inmortal dentro de mí. ¡La ha parado! Nosotros disparamos nuestro cosmos y creamos poder. Ahí es cuando los caballeros y el universo se hacen uno y nos convertimos infinitamente cercanos a inmortales. ¡Seiya! ¿En verdad son los dioses todopoderosos? ¿Somos los humanos tan pequeños comparados con los dioses? Pero los humanos hacemos lo mejor que podemos para seguir viviendo. No tienes derecho a ser un dios cuando no puedes proteger a quienes están luchando tanto por vivir. Perdonar y cuidar a los humanos. ¿No se trata de eso la tarea de un dios? Sí. Saori quiere hablar con su vida con nosotros. Ella cree en nosotros. ¿Cómo puedes llamarte dios sin sentir amor hacia los humanos? Si eso es lo que es un dios, ¡no lo necesito! Los humanos no pueden ignorar a los dioses. No voy a permitirlo. Por favor, no. Athena. Estoy preocupada por tu bienestar, hermano. ¡Quítate, Seiya! ¿Qué dices? ¡Quítate! ¿No te das cuenta que si no te detienes, terminarás peleando contra mí? ¿Qué cosa? Aún no, Saori. Aunque el hombre es ignorante y está destinado a ser destruido por los dioses, con un solo golpe voy a dejarlo pelear. Para dejar prueba de que el hombre existió en el mundo, quemaré mi cosmo. ¡Hasta su punto final! ¡Guay! ¡Guay! ¡Este Oz, eh! ¡Humano muere! Así un humano desafía a un dios, pueda vencer, sin ser castigado. Por el durazno de Atena lo valió todo en la peli Pica Ramen. Me recuerda algo, aunque nunca he estado aquí. Me acaban de cortar el putiaso. ¿Qué? ¿Qué? Pero entonces, ¿se ya acaba de morir? Que está en el cielo ahora mismo. Está levitando. Este proyecto no tuvo el éxito esperado, las secuelas del mismo canceladas y el presupuesto de todos los demás proyectos cancelados hay escena post-preditos. La luz de las ondas parecen tan placenteras. Está bien. No hay nadie aquí más que yo. Solo espero que encuentres a quien buscas. Qué bonita es, ¿eh? No había post-crédito. ¿No había post-crédito? Al final, Seiya si cumplió con lo que dijo y le dio un solo golpe por lo que este decidió perdonarlo y borrarle la memoria. Te recomiendo ver el manga narrado del manga Next Dimension, el cual es canon y este miércoles acaba. Es que me importa una mierda el manga, tío. Es que hablé mucho del manga, pero es que no me importa. Vale, ¿he de suponer que esto es lo que pasó? ¿Con una nueva armadura? ¿Le golpeó a Apolo? Y Apolo lo reventó después. O sea, Seiya le consiguió dar y después Apolo le dijo pues tú te vas a desaparecer. Básicamente, ¿no? What the fuck? Ha, 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 ha.